Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Dame tu dirección, yo te mando un par de cartas Te mando un par de pesos si en verdad a ti te hacen falta Te mando unos peluches, un CD piratiado dentro de un escuche Y un woman pa' que camines y me escuches Mi Draculosa, celosa solo cuando me la escapo Conmigo no barras ni pases mapos Conmigo está todo bien ma', el aire prendido Para que duerma y partidista pa' que se enferma Y si quieres platicar conmigo nos montamos En un cohete a chequear donde llegamos Tú y yo con las estrellas y la luna Como yo no hay nadie y es que como tú ninguna Como tú ninguna Hasta la luna Como tú ninguna Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Beba, él no te hace nada, yo soy el que te lleva hacia la nube Cada vez que yo te veo mami la presión me sube Yo te llevo a las tantas y él no te lleva a salir Yo te llevo a restaurantes y él te lleva a ver Y si quieres viajar conmigo nos montamos en un cohete a chequear donde llegamos Yo vivo por las estrellas y la luna Como yo no hay nadie y es que como tú ninguna Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Es que ella no es fácil, ella no se hereja Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas Ella busca algo especial y que la motive Dame tu dirección, yo le caigo donde vives Remember El príncipe El talento del block Fargo Echo The Lab DJ Urba Romeo El El Celebro El Mueca Alex Gárgola We run this shit boy Farruko Jeje Cucuyuel Lele El alma secreta El laboratorio Seguimos comandando la carretera Seguimos comandando la carretera Gracias.